Un torneo deportivo de envergadura, de los que crean afición y de los que hacen atractiva la ciudad desde cualquier punto de vista y a lo que estamos aspirando últimamente. En este caso se trata del deporte segundo más mayoritario tras el fútbol, seguramente el baloncesto y gracias al club de baloncesto Linares vamos a poder disfrutar de baloncesto de primerísimo nivel, de las futuras promesas que ya veremos o ya estamos viendo tanto en la selección como en los primeros equipos de sus clubes respectivos. Es decir que tenemos la suerte de mostrar además uno de los valores y de los grandes talentos de los que dispone Linares, va a acudir con el equipo Unicaja, ya adelanto Pablo Sánchez, que como sabéis es un chico de aquí de Linares que está jugando en el primer equipo del Unicaja y también es seleccionado por la selección española de baloncesto en su categoría junior. Este va a ser un campeonato que va a reunir a los jugadores junior del Unicaja como ya os he adelantado, del Betis y del Fuenlabrada con sus respectivos apellidos que ahora nos comentará nuestro compañero, el presidente del club baloncesto de baloncesto Linares. Todos iremos con nuestro paisano, pero que lo que quiero es que se participe de esta fiesta que nos brinda el club baloncesto Linares la oportunidad de disfrutar. Y que disfrutemos todos de espectáculos como el que vamos a tener la oportunidad de tener este puente de la Inmaculada, los días 8 y 9, si no tengo mal entendido. Son días de puente, pero muchos que nos quedamos aquí, muchos visitantes que vendrán a conocer la ciudad, pues que van a tener otra alternativa de ocio distinta a la de ver nuestro museo o de ver cástulos, que no es para que se vean todo el día. Así que ya te digo, otra oportunidad más o una alternativa más para el disfrute de los visitantes y desde luego de todos los que vivimos aquí. La flotación de los objetivos de este ayuntamiento es fomentar el deporte base y la presencia de Pablo Sánchez seguro que contribuirá muchísimo a fomentar esa admisión entre los niños por practicar deporte, que es lo que estamos persiguiendo al fin y al cabo. Ya hemos tenido esta semana atrás la jornada de Deporte y Salud, donde el detonante de las mismas fue combatir la obesidad infantil, pero además, como ya sabéis, crecer con un hábito saludable del que forma parte, como todos podéis imaginar, la práctica habitual del deporte, que decían que como mínimo cinco horas al día, pero vamos a conformarnos con que por menos dos. Que este torneo sea de junio es fundamental porque nos permite tener equipos de primerísimo nivel, y segundo, pues porque crea afición y fomenta la práctica del deporte entre los más jovencitos, entre los niños, que es el objetivo fundamental dentro de lo que es nuestro ámbito de actuación como entidad pública. Este es un trofeo que, esta es su 36 edición, lo fundamos en el año 83, después de fundar el club en el 82, y como decimos siempre, hasta la muerte. Estamos en un momento delicado en todos los aspectos, pero, pero, afortunadamente, tanto el ayuntamiento como diputación como las firmas comerciales siguen apoyando este evento. Y, sin duda ninguna, todos los que estáis aquí, porque esto depende en gran parte de vosotros, de vosotros, de la comunicación. Y esto, el único objetivo importante que tiene es que nuestros niños y nuestras niñas conozcan este deporte y sepan que Linares, en baloncesto, desde hace ya muchos años, ha mandado en la provincia de Jaén. Y lo volverá a hacer. Esto es así. Y el objetivo de este torneo fundamental es ese. Los equipos grandes, importantes, quieren estar en el trofeo y nosotros les tenemos que dar cabida. Y en esta ocasión, evidentemente, lo hacemos en puente, porque los equipos grandes, como sabéis, son muchas las competiciones que tienen. Buscar un hueco, evidentemente, pero, ciertamente, siempre están dispuestos. Y, como dijimos en el primer momento, siempre, en este trofeo, hay cosas importantes. Linares y Andalucía. Y aquí siempre vendrán, en este torneo, mientras yo sea presidente y viva, vendrán dos equipos de Andalucía y dos de España, junto pelote. Este año van a venir dos andaluces y el campeón de la anterior edición, el Fuenlabrada. Sencillamente, esto es lo que quiero deciros, agradecimiento pleno, pleno al Ayuntamiento y a vosotros. Y, sobre todo, a Linares. Y espero y deseo que disfrutemos de este evento. Sí, lo que pasa es que, como he dicho, resulta que es muy complicado. Y, afortunadamente, porque, generalmente, concretamente, Unicaja, el mismo sábado juega en Cazorla. Juega en Cazorla. Y, entonces, cuando tiene un partido, si no logran cambiarlo, pues, tienen esos problemas. Y, entonces, hemos tenido que coger, al final, lo que hemos visto más atractivo y positivo para nuestro trofeo. Eso ha supuesto, evidentemente, un sacrificio en la organización, en la utilización de las instalaciones, que han tenido que abrir especialmente todo un esfuerzo. O sea, que esto, aunque parezca muy fácil poner el cartel y todo eso, esto ha sido un esfuerzo importante también del Ayuntamiento. Tener que abrir las instalaciones para poder hacer el trofeo. Y ha habido equipos que han querido y han deseado venir. Lo que pasa es que han acordado tarde o han tenido unos problemas externos que no se podían asumir. Y, entonces, no hemos quedado con lo que tenemos. Si traemos el nivel que estamos trayendo, es muy difícil. Por no decir imposible. Porque nosotros podríamos haber traído equipos de otros niveles de esa misma categoría, pero, evidentemente, no han querido venir. Porque ellos van a los trofeos para competir, pero no para ser el RIDI. Y, entonces, hay una serie de equipos. Aunque parezca extraño en lo que es junior, donde hay un nivel y hay otro nivel. Y, entonces, nosotros siempre lo que hacemos es, en base a nuestros equipos andaluces, traer equipos competitivos de los nuestros. Para nosotros es sumamente importante y, además, os voy a decir también una cosa. Ha sido importantísima la aportación de Unicaja para que esto se celebrara en esa fecha. Es importante. Vosotros sabéis que Pablo Sánchez, sus primeras tres temporadas, desde que empezó el baloncesto, fue en Club Baloncesto Linares. Sus primeras tres temporadas. Y de ahí fue cuando marchó. Tuvo un año, me parece, después con otro equipo y marchó a Unicaja. Y estamos contentísimos de que él esté aquí. ¡Gracias! Veía parte para que él esté aquí. Gracias.